Traer parte de la naturaleza al interior de tu habitación sí es posible. Elige con cuidado cada uno de los elementos y haz tu propia creación. Un cuadro de tulipanes, estas lámparas de papel y un cubrelecho con estampado en flores hacen que cada elemento en tu habitación te ayude a generar sensaciones nuevas. También puedes unir varios tapetes verdes alrededor de la cama generando una sensación de sexo. ¿Y qué tal este ventanal simulado que puedes hacer tú misma? Lo único que tienes que hacer es conseguir un marco que te guste o simplemente uno viejo y pintarlo. Instalar un mural de bosque sobre la pared y después colgar tu ventana con chazos y tornillos. ¿Ves lo fácil que es redecorar tu habitación para que todos los días puedas tener esa sensación de frescura que nos da la naturaleza?